6 y media de la mañana, buenos días señores, les saludo solamente en el Pesca por Cinema. Bueno, hoy día tenemos una misión muy interesante. Digo tenemos porque hoy día me van a acompañar tres o cuatro suscriptores del canal porque hace unos días hice un post en el grupo de Fables. Por cierto, si aún no te has unido, nos puedes encontrar como Pesca por Cinema Grupo, ahí te puedes unir. Hice el post ahí pidiendo la ayuda de tres o cuatro suscriptores del canal que me puedan ayudar a hacer algo a un lugar muy conocido por ustedes. Es un río que está como a dos horas de mi casa y lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es tratar de recoger toda la basura que encontremos a la orilla de ese río ya que ese río últimamente la gente ha dejado mucha basura. Y esto es algo que ustedes lo pidieron, de que consiguiera varios suscriptores o amigos y que me fueran a ayudar a limpiar ese río. Así que es lo que vamos a hacer el día de hoy y después de que limpiamos la mayoría de basura obviamente no creo que podamos recogerla toda. Vamos a estar pescando a lo mejor y cocinando algo para todos estos muchachos que nos van a estar ayudando. Y lo que voy a hacer en estos momentos es llegar al punto de reunión donde me van a estar esperando ellos. Vamos a comprar una bolsa de basura y también les voy a estar presentando a los muchachos. Así que deseenos suerte en esta aventura. Nos vemos enseguida. Bueno, llegué al lugar donde los muchachos ya me estaban esperando. La verdad, muy puntuales. Llegaron primero que a mí. Ahorita se los voy a estar presentando. Y lo que vamos a hacer es llevar mi trailer donde vamos a estar llevando toda la bicicleta ya que definitivamente no pude conseguir ningún permiso para meter mi vehículo hasta allá. Así que ya lo vamos a estar haciendo. Voy a poner la bicicleta en mi trailer. Bueno, en este momento vamos a ir a Walmart a comprar un rótulo porque tenemos un yard sale de bicicletas acá, miren. No, acá están los muchachos, los que van a estar colaborando en la limpieza. Acabamos de entrar acá al lugar de Alabama Power y nos han regalado. Bueno, no los han regalado. Bueno, sí, las bolsas sí nos regalaron todo esto. Aquí están las bolsas que vamos a estar utilizando para limpiar. Esto sí es prestado, los recogedores. Es algo que quisimos comprar en Juan Dipo, pero están caros. A ver, ¿qué más nos regalaron? Eso, ese es el recuerdo de nosotros. Vamos a ver. Ah, está bien. Jesús, ¿desde dónde Jesús? ¿México, acá? Acapulco, Guerrero. Acapulco, a ver. El Salvador. El Salvador, presente. San Luis Potosí. San Luis Potosí. San Luis, 2 de San Luis. Bueno, así que en este momento lo que vamos a hacer es parar a Walmart a comprar algo que necesitamos y luego usar nuestras bicicletas ya que no nos dieron permiso para entrar en vehículo. Así que nos vamos a estar transportando en bicicletas hasta el lugar. Así que nos vemos, señores, a la hora de que empecemos a limpiar todo el desmadre. Que tienen nuestros amigos. Amigos, porque somos hispanos los que venimos ahí. Bueno, vamos a empezar el trabajo el día de hoy. Miren, todos disfrazados. Lo que hicimos fue comprarnos estas camisas de un solo color. Y vamos a empezar limpiando donde dejamos los vehículos o donde toda la gente deja sus vehículos. Acá, en vez de llevarse la basura a sus casas o ponerlos en sus carros, lo que hacen es tirarla acá toda. Así que vamos a empezar limpiando todo esto y vamos a dejar las bolsas acá porque después los de Alabama Power se van a encargar de recoger toda esta basura y llevársela. No vamos a terminar. No terminamos. Es un chingo, güey. Cervezas y todo para allá. Vamos a limpiar todo este lugar y dejarlo como si nada ha pasado. Un saludo para toda la raza de Atlanta. Mucho trabajo que nos están dando. Y pues necesito que me pongan las pilas ya. Hay que juntar la basura cuando vayan a los ríos. Nada de cerveza. Y se van a tomar mucho en la basura, por favor. Sé que muchos van a criticar o me van a criticar a mí porque estoy grabando y les voy a subir este video al canal. Y en realidad no lo voy a hacer para que ustedes me feliciten o para que digan que yo quiero sacar provecho de esto. No. En realidad voy a aclarar por qué voy a subir el video. No solamente va para los que estamos acá, sino para otros países también que debemos de cuidar nuestra naturaleza. Por ejemplo, este río donde yo pesco seguido y muchos de los que yo conozco también pescan acá y dejan todo este montón de basura. Por eso es que yo voy a subir este video al canal para que nos concienticemos. Así que por eso lo estoy haciendo, para que miremos la cantidad de basura que hacemos en estos lugares bonitos, como por ejemplo acá donde estamos nosotros. Pero no importa. Aceptamos crítica, ¿verdad muchachos? Aceptamos crítica, ¿verdad? Sí. Mi pregunta es si ya están acá en el parqueo donde dejan sus camionetas en vez de llevarse toda esa basura que parecen arbolitos de navidad que tienen ahí adentro, ¿por qué la tiramos ahí? Esa es mi pregunta, ¿por qué la tiran en vez de llevárselas a casa? Y el problema es meterse ahí. Yo creo que traigo un machete ahí. No sé cuál es la hiedra. ¿Hiedra? ¿Cuál es la hiedra? La hiedra. ¿Hiedra? ¿Parece a cerrar ustedes por un lado? ¿Hiedra o...? Las arañas, men. Tú andas aquí sin nada. Dice Jesús que deberíamos de vender todos esos vidrios que vamos a recoger. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Para sacar para la gasolina. Para la gasolina, men. Bueno, primer parada. Limpieza. Limpieza acá, del lugar donde se parquea toda la gente. Todo esto estaba lleno de basura. Esto también. Incluso me metí allá adentro a sacar bastante basura. Es increíble que en un pedacito tenemos media hora limpiando esto y tenemos seis bolsas. Cinco bolsas, ¿verdad? Cinco bolsas. Miren eso. Esas fueron las... Estas son las bolsas que nos patrocinaron los de Alabama Power. ¿Pura cerveza? Y sí, en realidad es esto. La mayoría son latas de cerveza, botellas de vidrio de cerveza, calcetines, zapatos, calzones también, ¿verdad? Calzones, toallas. Calzones, toallas. Así que en estos momentos lo que vamos a hacer bajar nuestras bicicletas, cañas de pescar y vamos a hacer nuestra segunda parada. Es un lugar que yo estoy mirando, que he estado mirando últimamente donde están dejando mucha basura. Así que deseemos muchas vibras en esta aventura y terminar a lo mejor comiendo bagres o striper fritos. Bueno, aún no hemos llegado hasta donde está el río, pero esta es nuestra segunda parada, miren. Como pueden ver, aquí hay mucha basura, lo que vamos a hacer es tratar de limpiar todo esto también. ¿Quién estaba hablando de calzones? Ah, no basto un diaper. Miren qué barbaridad, qué gente más sucia, ¿no? No, no. Sí, pues. Se pasan. No, este video, la raza que lo mire, lo va a hacer reflexionar y ponerse las pilas porque del agua dependemos todos y para dejarla así como está, no lo hace, miren, esto. ¿Qué pasó ahí? Al otro puesto de limpieza. Qué hijo de, por no decir la gran palabra, miren. ¿Será que esta basura la tiran para que crezcan los árboles más rápido acá? ¿Será eso? ¿Les gustan las micheladas? ¿De todo? Aquí es poco, muchachos, ya vamos a terminar. Hoy te lo vamos a ir hasta allá abajo, hasta abajo. Bueno, esta es la tercera parada. La segunda la hicimos allá donde está aquel árbol donde estoy señalando. Y ya empezamos a limpiar toda esta área. Acá, miren eso. Yo creo que eso no es justo, la verdad. Todo esto está lleno de basura y como les digo, aún no llegamos al río, miren. Toda la cantidad de basura que hay. Si quieres, solo la hubiéramos tirado. Bueno, ahí tienes la bolsa. Ven a ver. Creo que ni las cañas se alcanzan a llevar. De araganes que son, miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está completa, ¿verdad? Sí, está buena. La tenían escondida. ¿Dónde está? Por aquí. Ahí está, miren, para los bagres. Pero va con la manita, ¿no? No, oh, sí le falta, ¿verdad? Pero el palo lo puedes... No, ¿cuál manita? es de que creo que los de acá de Alabama Power limpiaron. O alguien de la gente que mira mis videos se tomó el tiempo de limpiar más o menos esa parte. Pero como quiera, le vamos a dar otra limpieza. Y creo que esto no es justo. Creo que esto la verdad no es justo. Aquí comieron, vinieron a pescar, dejaron sus recibos ahí, todo. Qué barbaridad. Es injusto. Pero bueno, eso es lo que venimos a limpiar esto. Quisiera que tuviera el nombre de la persona acá para mandarle un saludito. ¿Quién pagó todo esto? Pero no, no aparece. A veces cuando pagas con tarjeta, te aparece el nombre o el apellido para mandarle un saludito ahí. Y si en algo, les agradecería mucho que me ayudaran es a compartir este video. No para tal vez crecer, sino para que mucha gente vea lo que está pasando en este lugar y así mismo en otros lugares. Así que les pido de favor si pueden compartir este video, se los voy a agradecer. Tenemos 20 minutos limpiando este círculo nada más. Que creo que serán unos 30 pies cuadrados hasta el bebé. Y ya llenamos una bolsa cada uno. Es impresionante la cantidad de basura que hay metida entre las piedras. De perdido la dejaran en lugares más fácil de recogerla, pero lo que hacen es meterla dentro de las piedras y es cuando cuesta más sacarla. yo creo que no vamos a acabar en todo el día muchachos. Solo acá vamos a llenar unas tres bolsas. La verdad lo que cuesta más como les digo es que toda la basura está metida entre los agujeros acá de las piedras y es lo que cuesta sacar más. Y la mayoría la mayoría de basura son latas de cerveza. Sí. Esa es la mayoría de basura. Yo creo que la persona que estuvo tomando acá no se pudo levantar no se pudo levantar después porque he sacado como 40 latas de acá de cerveza modelo y creo que fue la misma persona que hizo todo este desmayo acá y eso es lo que les explicaba miren todos estos hoyos están llenos de latas y el 80% de basura son botellas de cerveza así como latas también bueno acabamos de limpiar esta área de acá no al 100% ya los muchachos van hacia abajo yo me voy por acá y miren yo creo que las bolsas no las van a alcanzar dejamos 5 bolsas donde está la camioneta aquí hay 1 2 3 4 5 6 7 8 tenemos 3 allá abajo son 11 16 bolsas así que para que vean la cantidad de basura que hay acá bueno misión cumplida él nos está ayudando también acá como pueden ver él se va a encargar de recoger todas las bolsas ahorita vamos a ir a aquel lugar donde tenemos las demás bolsas y gracias a todos estos muchachos por haberme venido a ayudar espero que no sea la primera ni la última se ven cansados lo que va a hacer él es tratar de regalar los aguas frías y Gertory también bueno y hasta aquí la limpieza de hoy con los muchachos muchísimas gracias una vez más a ellos que se prestaron a ayudarme la verdad fue una obra muy muy buena y con esto pues estamos demostrando de que no todos los latinos o hispanos somos como los que han dejado todo esto no voy a decir que solo hispanos porque también acá vienen americanos y morenos a mí me consta los he mirado y tal vez ellos también dejan basura pero bueno miren eso aquí tenemos parte de basura de lo que salió de este lugar y afuera tenemos algo más aprovechando de que estamos acá un saludo que quiera mandar un saludo para toda la gente de San Luis san luis potosí presente ahí todos los pescadores que se unan a esta causa ayudar que mantengan limpia los lugares ríos lagos porque realmente esto no es fácil limpiar la puesta un saludo ahí para mi esposa y mi suegra que está viendo ahí un saludo para mi familia para mi esposa y para toda la raza de San Luis que le gusta la pesca y a toda la raza pues todos los hispanos que hay aquí en Atlanta y que se pongan las pilas que no hay gente tiradero de basura porque mira como andamos bien sudados de juntar la basura y si no van a tirar si no van a juntar desperdíos que no tiren ahí estamos al millón bueno y mi salud es para todos ustedes que me siguen apoyando incondicionalmente en el canal así que si les gustó el video por favor compartanlo denle like suscribirse al canal nos vemos la próxima chau